Miércoles había Copa Libertadores, Copa Libertadores, Cerro Olimpia, el lunes Paraguay se fue a su valle y en la moto se cayó y se peló todo, se peló del tobillo para acá, y debuto yo, Paraguay se peló todo, se peló todo, se peló, buena Paraguay es. Yo siempre digo, hasta hoy mantengo, es un coliseo, nosotros somos los gladiadores, ahí va a ser bien y te hacen así, y te hacen mal a todos. Y cuando eso había naranja, chipa, jarra de plástico. No, pues a esa época era todo barato, te podían tirar, ahora ni la caca la te tira más. ¿Cómo que? ¿Qué fue caca? Vos te vas y tenés que llevar un... ¿Vos solo gastás cien ahí? No, un cienciano y ahí ya da chau, ché. No, chau, San Roque. Y te va y es... ¡Cienciano!